¡Suscríbete al canal! 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 por ejemplo, una mini guía, un tutorial de razas, mini guías del tema del vampirismo y la licantropía, por ejemplo, pequeños tutoriales del uso del SKSE, aplicaciones de mods como el boss, el loot, cosas así, aprender también algo muy sencillo y muy básico para los que se inician con el tema de los mods, cómo instalar su mod, cómo usar el Nexus Mod Manager, cosas así, eso me gustaría subirlo, lo que pasa es que eso ya a mi rollo lo iré haciendo y cuando lo tenga, lo subiré al canal, así que tampoco me gobeis demasiado con el tema este porque sé que lo tengo que hacer, pero lo haré cuando pueda, no hay más. Y básicamente eso es lo que será el contenido, el contenido del canal a partir de ya, este sábado, empezamos vídeos, ahora esta semana no habrá vídeos, lo único que sí que estoy preparando son los previews de AdWin y de Yadars, ¿vale? Y me gustaría dejarlas finiquitadas para antes del lunes. Espero jueves y viernes poder subir las previews, o el jueves o el viernes, las previews de AdWin y Yadars, ¿vale? La preview, es decir, conocer un poco al personaje y su historia antes de meternos de lleno con el roleplay. Si no consigo subirlo porque no me da tiempo, en el mismo capítulo, en el mismo capítulo 1 de cada una de las series, iniciaremos el vídeo con la preview, ¿vale? Así veréis también el trabajo, el pequeño detalle, el pequeño trabajo que he hecho para ellos, ¿vale? Dicho esto, lo único que me queda por comentar es que, bueno, yo he pasado unos días fuera con la familia, con mi mujer, con mi hijo, lo hemos pasado bien, hemos estado tranquilitos, yo he desconectado, he aprovechado para desconectar, aún así he estado en contacto con vosotros mediante Twitter y también mediante el canal, respondiendo comentarios, sabéis que siempre intento, bueno, siempre contesto los comentarios. Muchas personas se han unido a la familia, a la pequeña familia Dragloring Game, así que muchas gracias a los nuevos suscriptores, a los que os habéis montado ahora el carro de la familia Dragloring Game. Muchas gracias otra vez a los que me habéis apoyado ahora y los que me seguís ahora en Twitter, que hemos subido el numerito y ahora somos unos 10 seguidores más, ya estamos en 54 seguidores en Twitter, para mí es un placer, os recuerdo el usuario, que ya lo tenéis ahí en pantalla, seguidme sin temor alguno, no tengáis miedo de nada, no tengáis miedo que hay hospitales, seguidme en Twitter porque quiero utilizar, como ya dije en el videoblog anterior, quiero utilizar un poquito más de comunicación, un poquito más de feedback con el tema de Twitter, ¿vale? Y muchos de los seguidores que ya tenía han estado siempre al pie del cañón y ahora los que se han añadido se nota, se nota porque estamos en contacto y bueno, siempre que subo un video pues aparece en el feedback, aparece, sabes, en el feed de Twitter, aparece todo, ¿vale? Entonces podéis tener también un poquito, si estáis desconectados de PCs, pues podéis manteneros un poco al día de lo que sucede en el canal mediante la red social, ¿vale? Y nada más, y solo me queda una cosa, y son los streamings, son los directos, aún tengo pendiente el directo del especial 1000, Draglore, es que llegarás a especial 2000 y no habrás hecho el del 1000, Me temo que será así, pero espero que no, ¿vale? Espero que no, tengo pendiente hacer el streaming, me gustaría para compensaros de hacer algo especial, pero ya os lo diré, ¿vale? Ya os lo diré, cuando lo tenga claro ya os lo diré. Nada más, chicos, no me expando más, porque si no os resulto muy pesado, ¿eh? Esta semanita descansamos, el sábado volvemos con Paco, el domingo estrenamos serie con Fatman, estoy ansioso por empezar a grabar con él, y el lunes ya, con los roleplays y toda la caña otra vez igual. Chicos, muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por seguirme, muchas gracias por apoyarme, los siento a los que no os pudo contestar, ¿vale? Si no os contesto es porque no puedo, ¿vale? Porque no puedo, pero por lo menos tenéis ahí el like siempre a vuestro comentario. Y nada más, chicos, que nos vemos in-game muy prontito, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. ¡Gracias!